Sigo tomando Solo es por tu culpa Ache Digo no Manuelito Carvajal Que alegre fue tu partida Que triste tu me dejaste Que alegre fue tu partida Que triste tu me dejaste Ahora que años pasaron Ojalá nunca me busques Ahora que años pasaron Ojalá nunca me busques Tantos días, tantos meses Lloraba para olvidarte Tantos días, tantos meses Lloraba para olvidarte Olvidarte era mi meta Pero todo fue imposible Olvidarte era mi meta Pero todo fue imposible Que larga, que asigua el día Solo en ti siempre pensando Miraba aquí el camino Es por tu culpa Pero a diario ya tomo menos Tengo esperanza de olvidarte Sigo tomando Nada te importa Sigo tomando Es por tu culpa Pero a diario ya tomo menos Tengo esperanza de olvidarte Que riquito Que riquito Y nos vamos Aquí nos cae Cazel de Gil Dos más Y nos vamos Vamos a pilas Cazel de Gil ¡Gracias!